Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Chevrolet Corvette E-Ray y como dice aquí el título, el primer VET electrificado es una realidad bueno, no solamente es el primer Corvette con tren motriz híbrido sino además el primero con tracción total y el más rápido de la historia que tiene como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora a 2,5 segundos con su mecánica que tiene como potencia 653 CV con el bloque tipo V8 del SteamRay un motor eléctrico y una pequeña batería que tiene como capacidad 1,9 kilovatios hora y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, desde su nacimiento allá por el año 1953 el Chevrolet Corvette cambió bastante bueno, una vez fue un coche roster con motor de 8 cilindros en línea y luego de 8 generaciones llegó quizás su mayor revolución primero con el paso a un diseño de coches super deportivo con motor central trasero con el estreno del Corvette C8 y ahora un tiempo después con la llegada de una de sus variantes más rompedoras la primera electrificada y bueno, efectivamente luego de mucha espera luego también de muchas filtraciones, teaser y fotos espías de este mismo sitio web, Carandriver España el Corvette E-Ray híbrido es completamente una realidad y bueno, un coche que mantiene el profulsor tipo V8 del Corvette SteamRay pero que suma un motor eléctrico que permite obtener una tracción total y all-wheel drive con la que se transforma además en el Corvette más rápido del mundo y bueno, conocemos estéticamente como ya se puede comprobar con la filtración de su configurador este E-Ray se asemeja bastante al brutal Z06 con la misma musculosa carrocería de 9,14 centímetros más anchas y con líneas algo más agresivas que la del modelo SteamRay aunque existen ciertas diferencias con el parachoques o paragolpes como quieran decirle, que adopta un diseño algo más complejo y moderno y bueno, la salida de escape o tubo de escape o escape como quieran decirle, del vehículo original se conservan con un diseño de doble par a cada lado con un aspecto cuadrado y cromado y bueno, esta mayor anchura también permite poseer unas ruedas igualmente ampliadas concretamente unas modelo Pilot Sport marca Michelin model que tiene 275 adelante y 345 en la parte de atrás del Z06 aunque también está disponible con las modelos Pilot Sport 44S con un paquete opcional de alto rendimiento destacar también una llanta de 5 radios exclusiva de este modelo con fibra de carbono disponible en diferentes acabados y con medidas de 20 pulgadas en la parte frontal y 21 en la parte posterior acompañadas además con unos frenos de carbono unos frenos de carbono asistidos por E-Boots y con pinza marca Brembo de 6 pistones en la parte de adelante y 4 en la parte posterior bueno, para adaptar la nueva mecánica Corvette realizó algunos ajustes en la suspensión para poseer mayor rigidez por cierto, que los amortiguadores Magnetis Ride Control 4.0 van a estar disponibles como de serie bueno, la joya de la corona por supuesto, su nueva mecánica híbrida que finalmente se queda algo descafeinada porque su famoso profulsor tipo V8 LT2 de 6,2 litros del Steam Race acompaña ahora con un solo motor eléctrico que tiene como potencia que aporta como potencia 160CB extra en el eje frontal con lo que ahora este Corvette ofrece una atracción total llamada E-Wheel Drive alimentado por una batería que tiene 9, no, 1,9 kWh ambos componentes por cierto completamente exclusivos de este vehículo y que por tanto no procede de ningún Corvette eléctrico de la línea Ultium o similar como resultado este modelo tiene como potencia conjunta 653CB con lo que es capaz de tener como aceleración de 0 a 100 km por hora 2,5 segundos los que lo coronan como el coche Corvette más rápido del mundo también en el cuarto de milla donde es capaz de superar incluso al modelo Z06 con una marca de 10,5 segundos y bueno como ya se pudo ver hace algunas semanas este E-Ray se presenta con una serie de modelos de conducción para aprovechar cada una de las posibilidades de esta nueva fórmula híbrida las cuales son Tour, Sport, Track, Weather MyMod y Z-Mod son los modos comunes y corrientes a los que ahora se suman los modos específicos Char, Plus y Steel y bueno este último permite conducir este Corvette como modo completamente eléctrico a velocidad de hasta 72 km por hora aunque Corvette no detalló cuál será la autonomía en modo eléctrico de este modelo y bueno por cierto por lo demás en el interior las cosas no cambian apenas respecto a cualquier otro Corvette C8 salvo la presencia de los botones Char, Plus y Stop, Start en la consola central y una nueva animación para el sistema Infoentretenimiento al esconder el coche y bueno aunque este E-Ray si recibe cierta mejora en este sistema propio de la renovación 2024 del Corvette también se tiene que sumar nuevos paquetes interior estético incluyendo paquetes molduras hechos con fibra de carbono tres opciones asientos y siete colores siete colores interiores entre otras cosas y bueno también existirá un nuevo color interior llamado Artemis Tipper que posee un bonito tono gris verdoso y bueno este nuevo Corvette E-Ray saldrá a la venta finales de este mismo año 1023 con un precio partida para la versión Coupé y no 1LC ZL1 eso quería decir básica que cuesta 104.295 dólares lo cual se sitúa lo cual sitúa este modelo con un precio muy cercano ya a los 106.395 dólares del modelo Z06 y bueno con esto me despido adiós como y fuera chao un precio lo cual el